Las artes marciales mixtas, UFC, patitanes, no importa pierdas o ganes, tan solo el subir ya es conquista. El octágono es la pista de estos artistas de acero, mas hay uno que prefiero, el director de mi orquesta, el que más baila en la fiesta, el se llama Joel Romero. Vinareño, luchador, hijo ilustre de mi tierra, preparado para la guerra, sea cual sea el retador, Soldado de Dios, proveedor, de paliza a brasileros, nigerianos, yumas, güeros, lesiona y vence y si resta porque pierde, ve la encuesta, el fan le va a Joel Romero. Lo prefiero por cubano y por lo monstruo que es, por su atino, madurez y la fuerza de su mano, porque ante todo es humano, aunque lo tilden de fiero. Yo, él, él, yo, sí que espero, pa' justicia, no hay edad, tendrás tu oportunidad, ya eres campeón, Joel Romero, campeón de Cuba y del mundo, ese latino que te ama, ese que sabe y proclama que de nadie eres segundo. Has calado bien profundo en los jóvenes, guerreros, terminar diciendo quiero que te quiten lo bailado, tu nombre es tu legado, The God Soldier, Joel Romero. Se alista el soldado, afila la espada, acopla bien la armadura, alista el caballo. Todas las peleas son importantes, si no, no estuvieras aquí, no fueras parte de este evento, no fueras parte de hacer historia, no fueras parte de este legado. Para tú poder llegar a la cima, al último escalón de un edificio, tienes que haber comenzado por el uno, por el primer piso. Es muy importante el primer piso. La gente no se puede, nosotros tenemos en el argot deportivo, tenemos una forma de hablar que se llama ABC. Y es muy primordial que nunca olvides ese ABC de tus primeros pasos en lo que estés haciendo. No importa si es pintura, ópera, teatro, en una carrera de doctorado, en este caso, en deporte. Es muy importante ese comienzo. Ese comienzo es el motor, el impulsor. No puedes olvidarte de cuánto amor y pasión le pusiste al comienzo de esta carrera, de lo que quieres ejercer. Ese mismo amor con lo cual tú empezaste esos primeros pasos, ese primer ABC, son los que te van a empujar para que llegues a la cúspide de la cima, para que llegues a la cúspide de tu carrera, para que llegues al último piso, al último escalón del edificio.